Muy, pero que muy buenas querida comunidad, les traigo buenas noticias y malas noticias porque me han subido el alquiler, me han subido el alquiler, ¿tú crees posible eso? Me han subido el alquiler porque supuestamente el IPC, que es el índice de precios al consumidor, que es lo que mide la inflación aquí en España, pues este año ha superado el umbral del 4%. No habíamos tenido una escalada de precios desde hace más de 13 años aquí en España y te voy a explicar eso a raíz de qué pasa y cómo nos va a afectar a todos porque no solamente me van a subir al alquiler a mí, se van a subir a todo el mundo que tenga un contrato que esté sujeto al IPC, así que preparados porque el ajuste es anual, depende de tu contrato, pues si hiciste el contrato, por ejemplo, en noviembre, el mes que viene, pues el mes de noviembre te hacen el ajuste y te ponen tu precio y te lo ponen más caro. ¡Quédate! ¡Que empezamos! Así que querida comunidad, lamento decirte que se avecina una escalada de precios y una inflación más o menos regular para los estándares europeos. Para los estándares latinos, pues va a ser prácticamente efímero y risorio, pues no estamos acostumbrados a índices de inflación del 30, del 40, del 50, del 100, del 1000%, pero aquí, pues no están acostumbrados a eso, que están acostumbrados al 1%, como muchos. Ahora vamos pasando el 4% a la fecha de hoy y créame que para enero eso va a ser una escalada importante. ¿Y eso es debido a qué? ¿A qué se debe que estemos sufriendo una escalada de precios? Atentos. La energía, querido mío, la luz. Ha aumentado la luz y todos usamos luz y, por ende, el precio de la luz, de la energía, se va a trasladar al consumidor final, es decir, a todos nosotros. Si el precio de la energía aumenta, pues nos afecta a todos. Igual cuando aumenta el precio del petróleo y de la gasolina, pues también eso nos afecta a todos. En el caso de España, pues hay un descontrol total y bastante importante con respecto a la luz, el cual no va a tener una solución a priori, ni va a tener una solución aquí cercana. Estamos hablando que la luz ha aumentado casi el doble, casi el doble. Es decir, el que pagaba 100 ahora paga 200, el que pagaba 150 ahora paga 300. O sea, estamos hablando de un aumento significativo e importante. Y no te quiero, o sea, mencionar el aumento en los negocios, porque la luz de los negocios es diferente a la luz de los hogares. Si tú tienes un local, o sea, un establecimiento que no esté catalogado como vivienda, el incremento de la luz puede llegar incluso al 500%. Es decir, una persona que pagaba 1.000 euros de luz, 800 euros de luz, puede pagar hasta 3.000, 4.000 euros de luz gracias al incremento. Es decir, ese señor que tenía un bar y vendía su cañita a 1,50 euros, o vendía su reembolito a 3 euros, pues va a tener que aumentar los precios. Porque entonces, ¿cómo paga la luz? ¿Cómo paga los empleados? ¿Cómo paga el funcionamiento de todo, las cámaras, todo? O sea, las neveras. ¿Cómo hace? Pues esa es la principal razón por la cual estamos sufriendo al día de hoy aquí en España una escalada de precios importantes y ya se está viendo reflejada en los bolsillos de todos. La escalada de precios, repito, no va a ser solamente en los alquileres, va a ser en los productos básicos, en los productos extras, en todo, porque la energía la utilizamos todos y para todo. Así que vaya ajustándose el cinturón porque viene una escalada de precios importante la cual todavía no ha tocado techo, todavía no ha tocado aquí el umbral de que bueno, ya hasta ahí llegó. No, ¿por qué? Porque apenas, apenas estamos sintiendo el primer coñazo del aumento de la luz y todas las semanas estamos rompiendo récords nuevos del precio más alto de la luz, casi que a diario, casi semanal. Bueno, no, esta va a ser la semana con el precio más alto de la luz porque yo no sé quién se inventó esa fórmula extraña de que ahora hay una hora que cuesta más caro, hay otra hora que no cuesta caro, hay una tarifa plana, hay un horario part-time, bueno, es un desastre para volvete loco y para obviamente clavarte, porque esa vaina de estar poniendo horarios para luz y a una hora una cosa, a otra hora una cosa, pues ponga un precio para todo y listo, chao. No, claro, si te vuelves loco es para eso, para clavarte luego, para poder joderte y poder meterte 300, 400 euros de luz. Hay gente que no, que de esta forma se ahorra y tal, que vas a poner la lavadora, no sé, el fin de semana. Hay la gente que trabaja el fin de semana y la gente que tiene otro horario, vamos. Que no, eso tiene que ser una tarifa plana para todos, un precio estándar para todos. No queda una hora una vaina, otra hora otra verga, no, porque entonces vuelves esto un coveculo, un arroz con mango y así obviamente salimos perjudicados. Así que cuando quieras venir para acá o ya estés aquí, tente claro o ten presente de que nos viene una importante escalada de precios. Recuerda que si no tienes quien te reciba aquí en España, yo tengo un plan de 7 días, el cual también se va a ver incrementado, porque obviamente los costos no dan, los costos no cubren lo básico, la gasolina, el transporte, el tiempo y obviamente se está viendo incrementado, pero eso es a través de gregorif.com. 15 minutos, 30 minutos o la opción express y se te tiende al instante para que te vengas quien te reciba aquí y se te mantenga informado. También tenemos redes sociales, tal como aparece aquí en pantalla, arroba una alternativa uno, arroba gregorif con doble F, tal cual como aparece en la página web. Tenemos un grupo de Telegram completamente gratis para que nos mantengamos informados y nos ayudemos los unos a los otros. No es para asesorías, repito, es para echarnos una mano los unos a los otros y es gratis. Aquí te dejo la opción. Hay unos 4.000, 4.800 y cada vez somos más, pero como todo lo que es gratis en esta vida, el producto eres tú. Tenemos otro que sí es pago, que sí dejas tu aportación, son 3 dólares al mes, pero repito, eso no es para consultas. Eso es para echarnos una mano a nosotros, simplemente que ahí yo intervengo más, está más filtrado y es más pequeño, obviamente, y eso es a través de WhatsApp. Aquí te dejo la opción. Pero si tienes una consulta, una duda, algo que quieras saber, que te queramos orientar, por lo que no vamos a estar enredándote como hacen los abogados que dicen no, mira, ¿qué tienes que hacer? No, aquí no enredamos a nadie. Es más, aquí buscamos la forma de que usted ahorre la mayor cantidad posible de dinero. No estamos con tarifas planas, extrañas, que una obra cuesta una cosa. No, 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 el precio estándar y chao, para que usted se ahorre la mayor cantidad posible de dinero. Y si no, revise el canal. En el canal tienes 470 y pico, ya vamos a llegar a 500 videos en el canal, donde tienes información de todo tipo, de todo tipo, desmenuzada, masticada, para que la entienda todo el mundo y llana, para que cualquiera la pueda entender. En conclusión, querido mío, viene una oleada de importante, de incremento de precios en general, así que tomen previsiones, tomen sus respectivos plan B, plan C, por si quieres venir o ya estás aquí y que sepas que lastimosamente el sueldo no ha aumentado, el sueldo aumentó, creo que fueron 20 euros cagados, nada, prácticamente nada. Así que, ya sabes, si quieres venir o ya estás aquí, mantente informado, porque ese es un error que comete mucha gente que viene para acá. Que viene para acá y no ve televisión española, no ve cosas informativas de España, sigue viendo noticias de allá de Colombia, sigue viendo noticias de allá de Venezuela, sigue viendo noticias de allá de Honduras, sigue viendo noticias de allá de Salvador, y se le olvida que está viviendo en España. No, querido mío, tenemos que mantenernos informados con las cosas de España, si es que queremos venir a vivir aquí. Si usted quiere adaptarse, quiere integrarse, tienes que mantenerte informado con respecto a las cosas que pasan aquí. Por ejemplo, tenemos un proyecto de que vamos a colaborar con una radio latina aquí en España, no una radio latina allá en Bucaramanga, no. Una radio aquí, cosas de aquí, el bar de aquí, cosas de aquí, de aquí, que estén aquí a la mano, que sean reales y que estén aquí en España. Hay que acostumbrarse a eso. Si no, entonces vas a fallar a la hora de integrarte. Así que, espero que te haya gustado el video, espero que sea de tu agrado, espero haberte dado esa buena y mala noticia, en la cual, pues vamos a tener un incremento importante de precios, debido al puto precio de la luz, y que nos va a afectar a todos. Deja tu like bien grande donde la pueda ver, y ya sabes, comparte este video con quien tú creas que le pueda ser de utilidad, y revisa el canal, el canal está todo. La playa, no me importa nada, yo vivo en la playa, mientras tú trabajas.